Música Bueno, eh. No meados brazos. No voy. Estirado, espíjame, espíjame. ¡Suscríbete al canal! Luego, ir a los puestos estos raros circuitos de vigilancia, y el hombre este ya te pide el té, porque es un gorrón de mierda, el desgraciado, se lo das y pasas. Y llegamos a Ciudad Zafrán. Y ahora Antonio, que se desahogue contando todo lo que os tiene que contar. Vale, o sea, si habéis visto el anterior episodio, me ha cagado en la maldita puta. Y bueno, hay un madrazo, se me gustó bien, o sea, el hombre me dejó revivir a mi salizar, ¿sabes? Fui muy buena persona. Fui muy buena persona, ¿vale? Y me estoy quedando con ganas de salseo. Después de mucho tiempo de entrenamiento, eso se le pudo ver el segundo momento. Hemos estado una... Me salió un jodido Shiny, aquí lo tenéis. Bueno, tendréis la reacción más mía que suya al principio del vídeo, ya lo habréis visto seguramente. Es que no, fue muy gracioso porque me dijo, oye, que me encontro un Shiny. Y yo, venga, anda, cómame los huevos. Y de repente, que sí, que sí, que me encontro un Shiny. Pero venga, compárteme pantalla, parguela. Y se había encontrado un puto afino un Shiny. O sea, por eso... Bueno, no os voy a decir, no os voy a spoilear nada. Vale, igual. A ver, luego, siguiente Pokémon. Un Famarro, bueno, el Eevee, supuesto que lo he tenido que utilizar, el tirado de Pirardello, el 41. O sea, desde el 25 hasta el 41, o sea, no estaba el de veo que lea. Y luego, el nidoquín al 43 con megacuerno. Megacuerno es de tipo bicho, o sea, eso puede reventar a toda la Sabrina. O sea, le mete el cuerno por la vagina. Se la revienta. Y luego, Telmo. ¿Cómo es este Pokémon? No me acuerdo. Himno, oño. Tiene psíquico, o sea, uno de los mejores ataques de tipo psíquico. Con psicoataque, ¿no? Hola. ¿El qué? No, nada. Ya tengo, me ha dado cuenta. Ah, vale. Vale. Y bueno, ya está, voy a luchar. Y tengo, y tengo al Raikor, que la vuelve a vería. Porque es un mojón. O sea, un Pokémon tipo tierra no tiene ataque de tipo tierra. Tiene fisiotón, te asusto, griñido y otra cosa. O sea, mojón. Y bueno, vamos a enfrentarnos con nosotros. Va, pues yo estoy haciendo ahora el tema de Hitmonlee y Hitmonchan. Aunque realmente no me sirven de nada. Pero en caso de que se nos muera Primi, pues ya tenemos un sustituto perfecto. Y... Vamos a ver. Yo me voy a utilizar a... Voy a utilizarle, o sea, a... Claro, pero porque se te han muerto todos. Yo también. Gracias por atorrarme. Vale, pues antes... Antes de ir a enfrentarnos al líder de los karatekas. Vamos a curarnos. Vale, es que me he cargado un tiro. Estoy en fast forward, ¿eh? O sea, ya está. Sí, yo también. Ya me he cargado, ¿eh? Me he cargado. Vale, guay. Pues ya sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿no? No sé, no me acuerdo. Pues para situar a Fran, chiquillo. Ah, coño. No sé, es que quería que era en plan la típica pregunta de... Hmm, ya sé lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Sí. Que te vayan por el culo, explícamelo o algo así. A ver, vean. Vale, este me sacará un Hitmonlee y un Hitmonchan. Pues un psíquico debería valer para cada uno de los dos. Ahí voy con mi Hitmonlee y... Una cosa, ¿dónde está la abuela esa, tío? Que yo ahora me he perdido, ¿no? O sea, no sé de dónde está la abuela. Está... ¿En azulona? En azulona. Va, pues voy a ir para allá porque... Bueno, de momento... Voy a poner mis Pokémon porque, ah, mira, ni me los han atopado, pero bueno. Ok, a ver. Hmm... 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 Pensemos, capacitemos. Eh, hazlo de dormir. Ah, ciudad de Barcelona. Vale, pues vamos para allá. Vale, yo como soy retardado, no he dejado un hueco para estos hombres. Bueno, pues voy a... Poner aquí a Sini. Es que no quiero que se me muera Sini, ¿sabes? Solo solo... Yo lo dejaría en el PC y lo entrenaría fuera de cámara. No, porque es que lo he dicho para vuelo, ¿sabes? O sea, no lo voy a sacar. Ya. Además, bueno, tampoco tiene que modificar malos. Nivel 30, golpe aéreo, vuelo... No, a ver, no está mal. Algo podrá hacer. Pero si no te la quieres jugar a perderlo. Ya. Bueno, eh, la verdad, era poco más de ruta y Badalazo me ha dicho que lo utilizase porque es... Dice que se corría o algo así. Sí, tío. Ya, habréis visto la reacción ya. Vale, creo que voy a coger a Zekinon-chan que siempre me ha gustado más. Yo le voy a llamar... Puñitos. Bueno, es verdad, yo... Por eso antes he dicho que no voy a hacer más spoilers, pero ya lo habrán visto. ¿El qué? El... La reacción. Ahora, pues... Me cago en no hay N, pues... Puñi, tío, puñi. O sea, no hay N, pues... Pongo... En vez de puñi, pongo puñi, ¿sabes? Eh... ¿Dónde está la mansión? ¿Dónde está la mansión? ¿Me lo puedes decir? Está... Mira, en Ciudad Zulona hay una casa que al lado tiene un hombre. Que está como en un callejón. Bueno, pues ahí. En un callejón. Sí. En un puto callejón. ¡Qué asco! Te lo dan al nivel 25. Este se menciona en la planta baja, ¿no? Ah, sí. Vale, agulita. Agulita, agulita. Uy, te dan a Hitmon-ly y a Hitmon-chan al nivel 25, chaval. Qué asco. Bueno, no está mal. Mejor que un Rhyhorn de mierda que tengo. Eh, a ver, ¿dónde está la Ruta 8? La Ruta 8, la Ruta 8, ¿para dónde está la Ruta 8? Esa es la Ruta 16, vale. La Ruta 8 está por ahí. Me voy a meter Snorlax en el equipo. A ver, ¿qué tal? Y ahora tenemos que ir a Sylph S.A., me parece. Y conseguir a Lapras y la Master. No, yo creo que hay que conseguir antes a... ¿Cómo se dice? A Strombria, a... También. O sea, ya sé los 15 en el gimnasio, ¿no? Bueno, ya me voy a pasar esto a ello a esto. No, es que no puedes entrar al gimnasio. Ah, coño, tú estás grabando antes. Bueno, voy a entrar con Shin-y. Al Dojo este. Porque, no sé, a base de golpes a alguien. ¿Qué dices? No le maté con golpes a ellos, tío. ¿A quién? A esta gente, tío. No le matas, ¿en serio? Lol. Tú, les tenemos súper chetos, eh. O sea, que me... Es que los soldados del Team Rocket me sacan Pokémon al 25, tío. Dios, casi mueren encima. Ah, calma. No le voy a volver a sacar. Porque es que me han dejado dos pp. Ya. Yo tampoco quiero que estás tan cheto, tío. Porque entonces pierde gracia el Nooblock, no sé. Es que, tío, ya estás tan cheto, tío. Porque, o sea, no sé, no necesitas llegar fuera de cámara. Ojo, un Primip al 36. Casi me te dejé un puño en el tele y le he metido ya un psíquico chaval que está todo loco. Tajo cruzado. Eso no duele para nada. Ah, mi Primip tiene cajo cruzado. Es bueno. Creo que solo tiene cinco pp. O sea, cinco pp, sí. Ah, sí. Bueno, no está mal. Tío, lo chasco es lo mejor para ir por tía Zafafram. ¿Qué? Y por los bordes, tío. La verdad. Yo ya lo vi, estoy utilizando fast forward, ¿eh, tú? ¿El qué? Yo estoy utilizando fast forward, ¿eh, tú? Ojo, que no mueren, que lo tiran al 37, o sea, no mueren. De un chiquico no mueren esta gente, pero bueno, ya no se carga. Uy, pues eso, es que no tengo ni papa idea de cómo se hace esta cualidad. Es que no sé, un Hitmon y un Footwrench, ¿cuál es mejor? Están al 25 los dos. ¿Eh? Es que realmente tampoco son las guías por hecha, ¿no? Este hombre. Tú, una prendera mega patada y otro mega puño. Claro. ¿Cuál, tío? Mira todo lo que te salga del escroto. ¿Quieres poner un botajito en lío? Me va a llamar Dinamito. Dinamito. ¿Le voy a llamar Dinamito? ¿Qué te parece? Ah, me parece Dinamito. ¿Has quedado en lío, tío? Dinamo, no, le voy a llamar Dinamito. ¿Y esto de nada? ¿Dos minutos? ¿Eso le llevamos dos minutos de vídeo? Eh, de repente, no, no, de repente... Eh, voy a intentar recogerlo a Topwool y de repente suena una voz. Oye, toma. La avaricia rompe el tato. Sí, es verdad. Me quedan de... Uh, what the fuck? ¿Esto no quiere que se cojase los Pokémon? Claro, como le he vencido... Claro, se pica. ¿Cuál has cogido al final? Ah, Hitmonchan. Ah, yo también. Bueno, no sé, es que no sé quién es. Hitmoni no, Hitmoni no. Patada, patada, giro, demolición y fuego en el tío. Vaya, vaya, puto Hitmoni eh. O sea, está bastante bien eh. Está nada mal. Ok, 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 ok. Voy a tener que levele a la skin y por ahí, toma la skin. Hombre, ya, ya nos hemos dado cuenta. Ok, aunque... Que tengo que luchar contra esta gente que está... ¿Qué quieres? Lárgate. Soy uno de los cuatro hermanos, Rocky. Pero una cosa, ¿cómo te has metido en un edificio? O sea, tú tienes que meter un edificio así, ese ahí ya está. Y luego desaparecerán. Sí, tío, investigar, porque la verdad no tengo ni la más fucking idea de... Yo tengo un mapita. ¿Será cerda? Es que está lleno de teletransportes, entonces, Carlos. Hay que usar hasta un suelo y subir para arriba, si es para arriba. Pero que es que está lleno de teletransportes. Cuando tú subas para arriba no va a funcionar. Hombre, no tienen poco nivel, eh, esta gente. Lo bueno es que es el plan de tinta que... Que no tienen poco nivel. O sea, que no tiene... O sea, que no está nada mal el nivel que tienen para ser tinta, entonces, chaval. Son basura. Movimiento espejo me quiero aprender mi Hero. Por ataque furia, ¿no? Hola. ¿Puedo probar el movimiento espejo? Ah, es que tengo que ser más lento, ¿no? Para utilizar el movimiento espejo. A ver. Chaval, pues estoy aquí dándole a tope de power. Bueno, pues aquí, la verdad, tampoco es que vaya muy difícil. O sea, tampoco es que no me parece... Vale. Bueno, realmente, ahora decimos que los serán muy chetos, pero es que el gimnasio... Claro, es que tiene un puto a la que está mal el cuarenta y todo. Ya, ya. Mira el cuarenta y tres. Cuarenta y tres, mira. El gimnasio promete. A mí, o sea, voy bastante... Voy muy bien, pero me sigue dando un miedo que te cagas. A ver, a ver, a ver, seamos sinceros, yo esta vez tan... Vale, no me voy a chulear, pero esta vez tampoco fue tan mal, tío. Y te os llevas a poner a todos. Bueno. Ojo. Te ibas diciendo antes con... Con Koga... Está tirado. Como te ha dado problemas. No, 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 es que el Mug ese me queda asombrado con el jodido Mug. Factor System Mug. Vale, voy a encenderlo aquí un segundo y llevamos 12 minutos. No, estaría muy bien que se nos alargase. ¿En serio? Además con la reacción... Mira, es verdad. Vale, pues hagamos tu combate y terminamos. Vale. A ver, a ver... Playa Aurora... Qué rico para el Goldback. Aquí está, aquí está el Slick S.A. Vale, sí. Espérate, no te metas en combate. Porque si no... No, 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 no. Está que rápido no quería hacer. Bueno, da igual. Bueno, chavales. Primero me despido yo. O sea... Después... De tanto tiempo entrenando consigo este equipo Pokémon. Va por... Mohamed. Nino King y Telmo. Luego tenemos aquí a Dinamo que puede venir muy, muy bien. Y a Saini. Que va a ser... No sé, tío. Vale, ya ha acabado el... El este. Vamos a hacer una revisión de equipo que realmente... Hace la tira que no he hecho uno. Vamos a ver. De momento tenemos... O sea, vamos muy bien. Y sobre todo Mr. Mine y Vaporeon lo llevamos... Super épico. No, vamos a ver. Tenemos a Vaporeon con Surf, Mordisco, Rayo Aurora y Ataque Rápido. A PokeOscar, a Primi con Golpe Scudia, Mega Patada, Patada Baja y Tajo Fruzado. A Mr. Mine con Oja Mágica, Psíquico, Sustituto y Bola Sombra. A Pidgeotto, que dentro de poco lo cambiaremos por Zapdos. A Venusur con Somnífero, Polvo, Veneno, Drenadoras y Oja Pirada. Y a Snorlax con Golpe Cabeza, Poster, Descanso y Rompi. Así que... Nada. ¿Quieres decir algo, compañero? Bueno, yo... Si quieres digo todos los ataques finis. ¿Qué? Si quieres digo todos los ataques finis. ¿Por qué no? Da igual, tío. Va, venga, los digo. Los digo muy rápido, así por encima. Como que no mala cosa. Shining, tiene Golpe Aéreo, Muere, 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 Poster, Ojo y Persecución. Jamarro, Mordisco, Rayo Aurora, Surf y Ataque Rápido. Mahamad, lanzaríamos a excavar el Cuchilla de Garra Metal. Nidofin, doble patada, Mega Cuerno, Cornada y Onda Boy, tío. Telmo, Anulación, Confusión, Golpe Cabeza y Sikipo. Dinamo, patadas, Kiro, patadas alto, Demolución y Focanería. Bueno, hasta más. Hasta el Mito de Pokémon. Espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete a los comentarios y los de los comentarios. Espera, que me metí en un combate. Digo, este es el droid, ya sabe. Si me metí en un combate... Es que lo estoy confundido. Eso lo haces para ganar, para ganar de distancia, eh. Un socero de mierda. Ahora que ves que tengo un equipo como potente. Si, será eso. Digo, no me vaya a ganar el Tag en Lop. Bueno, ahora sí, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, podéis dar a like, favoritos, suscribiros. Como siempre os digo. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.